La decisión y la falta de crítica. ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? Le entró el arco. ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Que explote la garganta! ¡Qué pelota! ¡Atención que ya le pegó! ¡Sí! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! De todo este equipo, muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo partido. Buenas noches. ¡Cuidado! ¡Pelota larga! ¡Tiene el remate! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Gol! 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 ¡Balón de nuevo hacia adentro! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Sí! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Amigas! ¿Qué hay? ¿La aguantará? ¡Le pegó al arco! ¡Gol! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Intenta un pase más! ¡Allí va! ¡Le traes! ¡Le pegó al arco! ¡Saca! ¡Le pega desde ahí! ¡Otro disparo! ¡Gol de galo, por favor! ¡Otro gol! ¡Esto es una fiesta de... ¡Qué pelón! ¡Impresionante disparo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Verdaderamente increíble! ¡Más en el arco! ¡Gol! 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 Sigue adelante con una genialidad! ¡Lindo centro! ¡Cabecea puede ser! ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena! ¡Dispara! ¡Está! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un corazón! ¡Verdaderamente increíble! ¡Está un imperado de ahí! Y chocan de nuevo contra la defensa Intentan desde ahí ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Verdaderamente increíble Señoras, señores, amigos del fútbol ¡Ampliaron la ventaja 2!